Pues estamos muy contentos, hemos hecho un partido bastante bueno, hemos jugado contra un rival que está a un nivel parejo a nosotros y hemos tenido la suerte de ganar. Creo que hicimos una fase de grupo muy seria, donde conseguimos pasar a cuartos, en cuartos hemos hecho un buen partido ganando 5-1 al Brujas y ahora en semis hemos peleado, ha sido duro y también lo hemos conseguido meternos a la final. En las finales no se juegan, se ganan y vamos a salir al máximo nivel a demostrar lo que somos y a intentarnos llevar el trofeo. Creo que el torneo es muy bueno, con rivales y equipos bastante fuertes, bastante competitivos y el trato también recibido es muy bueno.